bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a grabar algo diferente vamos a grabar el tema que me piden mucho aquí en el canal y es el tema de cómo consigo yo mi oro como consigo tanto oro como hago yo para conseguir el oro cuáles son los tips que tengo para conseguir el oro pues bueno voy a decirle cómo es el proceso que yo tengo para obtener mi oro antes de comenzar recuerden suscribirse al canal de dejen su like vayan dejándolo si les va gustando este vídeo y los vídeos que he montado anteriormente comenten y compartan el contenido bueno primero que todo lo que yo hago es pues jugar la torre es muy muy importante jugar la torre porque recuerden que en la torre tenemos este tema de los cofres y entonces pues aquí en los cofres vamos abriendo y está la posibilidad de obtener esta moneda normalmente siempre se va obteniendo 300 y tres y pico 400 de oro pero todo es suerte todo depende de lo que se necesite entonces bueno aquí en el momento yo llevo dos cofres y no he tenido ni una sola de oro pero todo esto es suerte no siempre se va a obtener lo mismo de oro yo siempre utilizo el mismo cofre así que bueno todo es mucha suerte así que vamos a seguir con el vídeo y más adelante les digo cuánto obtuve en oro por aquí ya terminamos con este tema de la torre y vamos a ver cuánto de oro conseguimos hasta el momento conseguimos cuatro cofrecitos de oro entre ellos fueron dos de 118 y dos de 59 mil así que más o menos se está recogiendo hay unos 100 200 unos 350 en oro bueno terminando la torre a continuación lo que yo hago es también estos eventos diarios los encargos diarios también traen bastante oro como pueden ver aquí pueden ver o sea nueve mil doscientos tres mil novecientos y hay otros más abajo que si los cumplen les van dando diez mil dos mil tres mil y todo esto va sumando así que pues lo importante es hacerlos todos para que de esta forma ustedes puedan conseguir todos los encargos entonces aquí ahora estamos recogiendo lo que es el tesoro de los bandoleros y ustedes también pueden ver el tema de la publicidad pero obviamente no lo voy a ver no lo voy a mostrar en el momento también tenemos aquí para obtenerlos en lo que es los puntos de actividad te dan mil 500 por abrir un cofre te dan seis mil o sea hay oro sino que lo tenemos que buscar entonces ahora también podemos encontrar aquí en el correo en el correo vamos a encontrar muchísimo oro recuerden que a nosotros nos dan 350 mil en oro diario si jugamos la torre como pueden ver aquí ya obtuve 350 mil en oro solamente con darle un clic aparte de eso también por jugar en la arena te están dando 16 mil en oro así que ahorita vamos a hacer la suma y vamos a ver cuánto recibimos según lo que yo juego diariamente bueno la segunda forma bueno la la tercera cuarta forma de conseguir oro es aquí en la tienda recuerden que en la tienda por esta parte podemos conseguir 200 mil en oro diario como hace que 200 y aquí solamente hay 100 aquí recogemos 100 pero por esta parte ahora porque ya yo la utilicé pero por esta parte ustedes pueden refrescar y pueden aparecer de nuevo otros 100 mil o sea que son 200 mil más en oro ya aquí lo que es en el tema del resto de actividad ya aquí también tenemos en la parte del teatro conseguimos 150 mil en oro más así que bueno vamos muy muy bien y eso está bien listo ahora en las bonificaciones diarias también tenemos donde conseguir oro recuerden que aquí tenemos estas piezas citas bueno aquí en estas que tenemos aquí estas piezas citas las podemos vender así que recuerden nunca dejar de jugar un solo día para que esto les pueda marcar por aparte también aquí subiendo la torre aquí hay veces hay veces dan oro otras veces dan esmeraldas pero en esta vez están dando energía así que bueno tienen que pues saber en qué se las pueden gastar por el gasto de esmeraldas también están recibiendo oro así que todo es lo que ustedes quieran gastar bueno la siguiente forma que vamos a recibir es aquí en la ruleta si no han visto el vídeo de probando suerte se los dejo aquí en el link pero aquí vamos a probar suerte y de esta manera también pueden conseguir bastante oro bueno ahora aquí en la ruleta vamos a probar suerte y vamos a ver cuánto estamos recibiendo listo aquí recibimos solamente 40 mil 350 en oro recuerden que si ustedes quieren seguir ganando ustedes pueden seguir apostando aquí pueden volver a jugar otra más y pueden volver a probar cuánto oro van recogiendo solamente aquí en este caso recogió 80 mil 700 porque fue por dos listo ahora la siguiente forma de pues de ganar oro es en las campañas recuerde que las campañas por cada campaña que ustedes jueguen ustedes van a recibir un tanto de oro ya todo depende de cuánto ustedes quieren pues quieren jugar aquí vamos a suponer ustedes juegan esta y te dieron tres mil cuatro mil vamos a ponerle cuatro mil pero es muy 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 pero muy poquito oro lo que se están ganando aquí pero de igual manera ustedes pueden recibir oro si juegan bastante listo ahora ya hablamos del mercader que es esta tienda ahora vamos a hablar de las otras tiendas donde podemos comprar oro más adelante estaré profundizando este tema bueno ya subimos aquí pues bueno le venía diciendo que voy a hablar un poco de la tienda de esta pero obviamente en este caso solamente voy a profundizar en el tema de las monedas así que bueno aquí en este caso podemos conseguir bastantes monedas y en el caso que yo que yo personalmente hago es comprar cuatro veces esto ok listo aquí ya conseguimos algo de dinero más y pues ya netas pues ya todo depende de ustedes si quieren jugar perfecto ahora les quiero mostrar algo también aquí en el tema del diario este que está aquí recuerden que nosotros jugamos este esta ruleta entonces para ver por ver otra publicidad también te están dando trate que te están dando ticket te están dando diez mil de oro y por el intercambio de esmeralda te están dando cuatro mil quinientos de oro para el próximo ya te están dando nueve mil así que de esta forma ustedes van poco a poco pues recolectando un poco de dinero ahora les quiero mostrar lo siguiente aquí en la cuna elemental en la que se encuentra aquí 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 en esta parte también tenemos otro mercader que también voy a estar hablando de él y curiosamente también tenemos venta pues de esta moneda elemental la moneda de hidra y también puedes recolectar oro así que lo que yo también hago especialmente en esto es recolectando estas monedas únicamente utilizo dos o cuatro monedas de esta diariamente para que pues para no gastarme las todas no desperdiciar la estas son monedas muy muy escasas entonces tienen que saber invent invertirlas ok ahora por último nos metemos aquí en inventario en inventario recuerden que facebook tienen muchísimos regalos que da diariamente entonces ustedes también tienen que estar pendiente en este caso facebook dio dos regalos el día de hoy obviamente no se los voy a mostrar porque ya cuando quiera mostrárselos pues ya habrá acabado ok en este caso solamente dio piedras del alma de aracne y dio mil de poción de titán pero en ocasiones da oro otro es los cofres de los bandoleros pero recuerden que yo los ahorro yo no los utilizo enseguida pero aquí también pueden conseguir muchísimo oro esa es la idea del juego sino que tienen que saber listo por último lo que lo que le quería mostrar era esto recuerden que por jugar diariamente en las recompensas diarias también te dan este amuleto de oro pequeño o te están dando este amuleto de oro común o te están dando el amuleto de oro raro entonces esto es oro que ustedes pueden o gastárselo o también lo pueden ir coleccionando en este caso yo lo yo lo guardo pero por este te dan 5.250 de oro por este te están dando 20.000 y por este te están dando 57.000 entonces en este caso yo solamente me voy a gastar uno solo lo voy a usar y listo ya ahí recogimos algo de oro también por el lado por otra parte aquí tenemos lo que es la moneda pero aquí recibes es esta clase de moneda pues que no nos sirve mucho en lo que es para el para lo que estamos hablando el día de hoy por último también tenemos en el inventario lo que es el equipamiento pero aquí en este caso lo que vende son estas cositas que son los los como es que es los equipamientos todos estos objetos ustedes los pueden vender aquellos que tengan muchos muchísimos objetos pero en mi recomendación no lo hagan porque recuerden que más adelante los van a necesitar si llega el caso los quieren vender pues bueno vendan los vendan unos cuantos vamos a suponer que vendan 10 pero recuerden que no es mucho lo que van a conseguir y de pronto más adelante lo van a necesitar ok bueno guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo déjenme aquí en los comentarios si ustedes tienen otra forma de ganar oro es muy importante pues para más adelante hacer una segunda parte si hay alguna otra actualización entonces déjenme aquí en los comentarios si tienen otra forma de ganar oro dejen su like compartan comenten y nos vemos los comentarios si 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 ¡Gracias!